Los médicos de todo el país han mostrado su preocupación ante el plan de la administración Trump, conocido como carga pública, el cual tiene como objetivo negar la residencia permanente a indocumentados que soliciten algún tipo de asistencia social, como por ejemplo ayuda médica, lo cual podría afectar, dicen, la salud de unos 24 millones de personas, incluyendo 9 millones de niños. En una declaración, la Academia de Médicos Familiares de California dijo, Es nuestra política que la atención médica sea un derecho humano y que todas las personas tengan derecho a servicios de salud integrales y de alta calidad, prestados de una manera oportuna. Esto independientemente de su edad, género o estatus migratorio. Y es que de acuerdo con este doctor, la salud es lo más importante. Uno tiene que estar saludable para trabajar, para disfrutar de su familia, de los amigos. Si no tienes salud, uno no puede funcionar. María dice que la salud de sus hijos está por encima de todo, incluyendo la residencia permanente. Lo llevo a ellos en el médico, porque no quiero que ellos se mueren por el que está pasando. Sin embargo, según médicos, se ha registrado una disminución en el número de personas que buscan atención médica o exámenes de rutina, inclusive para sus hijos, nacidos en Estados Unidos, y todo por temor. Es aconsejable que uno vaya con su médico para evitar estas consecuencias devastadoras de no ir al médico, porque las enfermadas deben prevenirse. Cabe mencionar que antes de aprobar la medida, esta ha tenido que ser sometida a un periodo en el cual la gente puede hacer sus comentarios. Dicho periodo termina el 10 de diciembre y en base a ellos, el gobierno deberá tomar una decisión. La Academia Nacional de Médicos Familiares está instando a la Administración Trump a que abandone esta idea y que se reúnan para que juntos, dicen, tratar de construir comunidades más fuertes mediante familias más sanas. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.